¿Qué es el sistema electoral? La representatividad y la imparcialidad son los rasgos definitorios de un buen sistema electoral y el nuestro cumple esos principios. Y además es un sistema que ha producido estabilidad política en España que para nosotros es un valor tan deseable como imprescindible. Con nuestra ley electoral ninguna fuerza política con cierto apoyo popular ha quedado fuera de este Parlamento. Por ejemplo, en la actual legislatura aquí hay representados hasta 15 partidos. Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Vera. Gracias señor presidente. Gracias. Gracias.